Ser un buen pirata debes navegar, que les canta el tesoro, oculta el ser metal. Reímos sin parar, con bailes o carón, llevamos la tutel y ancho pantalón. Ah, 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 un flero, un pirata, siempre dirá, ah. Ah, 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 si llevas el timón, no es como un camión, se sabrá que el pirata se oye ese esgabón. Ah, 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 estante atento a una isla desierta, como en el mapa. Vale, pero me gustaría tener todos los mapas. ¡Ay! Pero medio mapa es mejor que nada. Ar es sí, y ar es no. Diar significa, cámonos. Diar cuando días, diar cuando entiste. Diar cuando comas, un estúpido no es postre. Ah, 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 ah. Un flero, un pirata, siempre dirá, ah, 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 ah. ¡Gracias!